Y ya ultimando los detalles, en el departamento tenemos varias localidades que votan este domingo, en total en toda la provincia son 62 me parece, y tratando de atender a todos y de satisfacer las inquietudes de todos nuestros candidatos, va a ser un muy buen domingo para el Frente para la Victoria, Córdoba, Podemos, porque van con diferentes nombres de acuerdo a la característica de cada lugar. Yo entiendo que va a ser una muy buena elección el domingo, muy premonitoria de lo que va a ocurrir el 5 de julio. Nora, hay distintos acuerdos en función de cada pueblo, por ejemplo en Arroyo Algodón el Frente para la Victoria, Córdoba-Podemos, va a separar Unión por Córdoba y en Silvio Pélico, por ejemplo, van unidos en dos pueblos donde la elección pinta para ser pareja, ¿no? Sí, en Silvio Pélico esta coalición podríamos decir que se ha armado entre distintos partidos, yo me parece que va a ser victoriosa, y en Arroyo Algodón que vamos como Córdoba-Podemos y Frente para la Victoria también, han trabajado, Cristian Giano ha trabajado muchísimo, muchísimo, desde hace dos años, casa por casa, persona por persona, y Silvio Pélico también. En algunos lugares, como vos decís, nos hemos sentado a conversar como debe ser y en otros lugares no hubo, lo intentamos, pero no hubo posibilidades de acuerdo, bueno, todo tiene un límite, por lo tanto vamos como Córdoba-Podemos solo, o Frente para la Victoria, que no es para la Victoria, Frente a Arroyo Algodón para la Victoria y así. La elección más complicada es en Arroyo Cabral, ¿no? Donde pareciera que el intendente ganaría bastante cómodo. Siempre Arroyo Cabral es importante en el conteo final de los votos de cada domingo que hay elección. Nosotros creemos que con nuestra candidata Navarro, con Iliana Navarro, vamos a hacer una muy buena elección. Primero porque son localidades donde los intendentes ejercen una fuerte presión sobre cada poblador del pueblo. No es como en las ciudades, donde hay plena libertad de voto. En los pueblos más chicos se nota muy claramente la presión del intendente sobre sus ciudadanos a la hora de contrarrestar la presencia del oponente, lo puedo decir por experiencia propia, haber estado y estar trabajando en Arroyo Algodón y encontrarme con caras muy asustadas de los pobladores de Arroyo Algodón por mi presencia, ¿no? Esto tiene que ver con la reprimenda que viene después de parte del intendente.